Esta nota bien podría haberse hecho por medio de un video en formato short, pero pensé que merecía su propio video completo, ya que a pesar de ser un tema muy controversial, creo que es importante darle una mayor visibilidad al comentarla, especialmente en español. Nacho, préstanos tu melodiosa voz para leer el titular de esta nota. ¡Ah, no, cuantífico! Yo no sé leer griego. Aquí hay una nota en español. A ver ahora. ¿La OMS abandona la investigación para averiguar los orígenes del COVID? En Nature se publicó en febrero de 2023 una nota que especifica que la Organización Mundial de la Salud detuvo la segunda fase de investigación sobre los orígenes del COVID-19 por ciertos retos políticos que estarían dificultando realizar los estudios pertinentes en China. Los investigadores en cuestión expresaron decepción ante esto, ya que los resultados de este tipo de investigación podrían ayudar a entender cómo ocurrieron las infecciones iniciales. Además, sería importante para prevenir futuras pandemias. En 2021, un equipo de investigadores viajó a la ciudad de Wuhan, en China, donde se originó el virus, concluyendo en esta primera etapa de investigación que caben al menos cuatro escenarios posibles. El que determinaron más probable que el virus se transmitiera directamente de los murciélagos a las personas. Pero también hay otras posibilidades que indican que hubiese una transmisión a través de otra especie que sirviera como huésped intermedio, o por productos de la cadena alimentaria, o por un incidente relacionado con la fuga del virus de un laboratorio. Ya que precisamente en Wuhan, China, existe un laboratorio que trabaja con virus del tipo coronavirus. Esta posibilidad es la que se señaló como la menos probable y sobre la cual el gobierno de China objetó. De todos modos, esta segunda fase de investigación se proyectó para determinar cómo ocurrió. Esta nota prácticamente se comenta por sí sola. Pero un par de comentarios podrían ser pertinentes. ¿Habrá algo más sobre lo cual no estemos enterados detrás de las objeciones y obstáculos para comprobar el origen del virus? En la investigación científica no podemos concluir de forma tan definitiva como que algo es improbable, o extremadamente improbable, a menos que un exhaustivo y transparente proceso de investigación se lleve a cabo. En este caso, así como en muchos otros, investigar y tener acceso a los resultados de investigación, así como a información oficial, validada y oportuna, es usualmente la única alternativa para contrarrestar las noticias falsas y desacreditar las teorías de la conspiración que circulan. Sobre esta nota de Nature, se agregó posteriormente una nota del editor para responder a ciertas disputas presentadas por la Organización Mundial de la Salud sobre la nota original, reafirmando su exactitud y aclarando que si bien la OMS abandonó la fase 2 de la investigación, se continúa investigando el origen del virus a través del grupo de asesoría científica sobre los orígenes de nuevos patógenos, quienes sí, han presentado una propuesta. En fin, otra noticia que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, Después de las dos guerras mundiales, Alemania y otros países alineados con esta, durante estos conflictos, fueron forzados a pagar grandes sumas de dinero como reparación a los gobiernos de los países aliados, por su responsabilidad en estas guerras y los daños sobre los cuales fueron determinados responsables, lo cual fue parte del Tratado de Versalles de 1919 y los Acuerdos de Paz de París de 1947. ¿Qué opinas de la noticia de la OMS? Controversial, ¿no? Coméntame en la caja de comentarios. Te invito a visitar mis redes, aquí tienes los enlaces. Si te gustó este video, considera darle me gusta, compártelo, coméntalo y suscríbete al canal, eso me ayudaría mucho para desarrollar y visibilizar videos como este. Si lo deseas, también puedes financiar este proyecto a través de micro donaciones por medio de Patreon o Paypal. Gracias por ser parte del proyecto Cuantífico. Hasta la próxima.